No, 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 está de madre de las aplicaciones, tiene que verse eso, tiene que verse eso grandemente, no, 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 fíjate que me lleno de odio, ay, llegamos aquí, ahora como debe de ser, como va, como debe de asayo, aquí cerrando con mi público, a ver, ay, como tú tienes esto, ay, duro, el indio de Mortal Kombat, oye, esta niña tiene que detenerse ya, y sacarle a la mujer del Echerela, ahí el Echerela, y el Echerela, y el Tufo también, la mujer del Echerela, y tiene que detenerse, mirenle la cara, ah, bueno, ya tú sabes, y además, normalmente su jaca para que se lo tiren la boca, eres italiano, pero es un italiano que me imagino que no debe tener cocate, no, mamá que se compren el Dutifrio, no jaca, y como le gusta hablar pegadito a la tarima, a susurro, ay, tú estás acabando, no puedes presentar esos problemas, ah, bueno, y te vas así, todo está bastante con la venta boca te derrumba pero como está que está aquí nada que parece que esto es como se llama de dorian que viene dorian apresurando que viene doria me van a sacar un ojo y puesta y ahora mismo estoy final me van a decir la bolidero no fui el otro corrido la puerta conmigo no se cuenta la bolidero no fui el otro corrido ya conmigo no se cuenta